Música Música Vuela el pueblo el caminante que ha detenido el camino Sabe a luchar las palabras que no conoce el olvido Música Tengo una mujer de fuego navegando mi nostalgia Tengo una mujer de guerra merece en la mañana Música Sigo, sigo en silencio, quedo frío de una raza Y la pachamama es un hombre que siente nuestra esperanza Y la otra vez ha detenido el camino Música Música que va a dejarlo con los caminos